Bastante importante porque el sacrificio estaba en la cancha por los jugadores. Quizás no lo vimos jugar a Cosmol como lo hizo hoy día. Los anteriores partidos perdían el balón, no marcaban. Hice un planteamiento que tuve que cambiar sobre la hora, pero creo que nos dio el resultado por el aguante de los jugadores, la personalidad de ellos primordialmente. Tenían que darse cuenta que el sacrificio de dos años para llegar a esta situación era de ellos, no era del técnico, no era del cuerpo técnico, del presidente, nada, era de ellos. Entonces eso los ha soltado un poquito y hemos logrado hacer las jugadas y lo primordialmente. Cambiar la suerte, porque era suerte. Si tú ves el primer tiempo llegamos y no puedes meterlo. El segundo tiempo cambiamos una situación de cábala y se concretó todo. Nos toca jugar en directo, no sabes con qué es igual todavía, pero yo creo que tienes un lazo de una semana para llegar a esto. Pero como le digo, un poquito nos ha empezado el nerviosismo, y estar en la cancha es diferente. Ustedes han visto, nosotros hemos hecho el juego y él solamente hacía el contragolpe. Indicarle que el club está creciendo poco a poco en el futsal, esperamos que la disciplina pueda imponerse en La Paz y que podamos de una buena vez concretar la subida del club a los red y al alto de La Paz.